SONGO LA MUNADA 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 ¿Tiene un portafol? ¿Se va a un portafol de la tierra? ¿Se va a un portafol de la tierra? ¿Se va a un portafol de la tierra? ¿No, no, 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 en el podafol de la tierra, el popafol de la tierra, no, 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 pero no. ¡Gordon mi, Che Gue, Che Gue, Y B! ¡Suscríbete al canal! 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 Vivere! 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 oxygen every day ¡Gracias a mucho, gracias a todos ustedes! Desde el 2004 a el 2050, nos queremos elegir la opción Porque yo quiero que todos los privilegios tienen que desarrollar el pueblo, desarrollar el Sénégal, con la gente como el Sénégal. ¡Muyenni, Tatulen, Senbopu! ¡Cepeuple, on vous respecte! Yo le decía a alguien, al presidente Abik, ¡Méniko! ¡Niambna, gaz lacrimogène por Ousmane Gom! ¡Niambna, gaz lacrimogène por Nbaidya! ¡Niambna, gaz lacrimogène por Abdullayda Oudalou! ¡Niambna, gaz lacrimogène por Aline Buidya! ¡Niambna, gaz lacrimogène por Antoine Djom! ¡Niambna, beaucoup j'ai demandé, a Sidiki Kaba, ¡Niambna, Donker Kham! ¡Di, Droits de l'Homme! ¡Niambna, gaz lacrimogène por Antoine Dion! ¡Niambna, podando, injusti, señor y en alegría! ¡Na Alegría! ¡Niambna, derrúda a propicio de la libertad de Hague! ¡Pandant longtemps, on a voulu nos opposer a oforta de Londres! A ces policiers, a ces gendarmes, Yo soy militar, yo sé lo que ellos suben, no podemos nos oposar a ellos. Son mis hermanos y ve cómo encargan esta manifestación. Yo, yo quiero continuar, porque yo quiero la democracia demanda. Y nuestro respeto a sus fuerzas. Nuestro combate de Nul Aguíen, nuestro combate de Nul Aguíen, el presidente de la República Makisam. Yo quiero que sea y me gustara. Quiero que sea que sea muy interesante, con mi nombre de Nul Aguíen, el presidente Ousmane Tionko que me gustara. Quiero que sea liberación. Quiero exprimir nuestra inquietud en la que sea 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 de salud. No hay permiso para que nos intervieramos. En todo caso, el presidente Makisar le mancoy ha interpellado solenamente no liberar el presidente Ousmane Sonko. No liberar Aline Sané. No liberar todos los detenidos políticos. No liberar al presidente Ousmane Sonko es candidato. Y como todos los otros candidatos, el Numbahi nos prepara a la elección rica. Y no olvides que ustedes son habilidad a elegir nuestro próximo presidente. Y no es a élos de decir quién debe elegir. Encore una vez, yo expreso mi admiración, mi respecta y que continúe contigo de determinar el combate. Vamos a ganar. No. 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 y nos amigas y nos amigas y nos amigas. Así que nos amigas nos señores, nos amigas nos amigas, nos amigas nos amigas, en el rabi Paj Búbés 2024, con la jeunesse sénégalaise, con los hombres dignos, con los hombres responsables, con las mujeres de courage, de valor y de dignidad. Muchas gracias. ¡Gracias! De hecho, nos amigas nos amigas nos amigas. En 2019, en Zyghé Chor, confidentemente, nos accueillers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.